Música Aquí desde la cama yo oía Que afuera era un rollo, que era un movimiento Que la gente que me querían y que esto y el otro Pero como yo estaba así todavía medio sonso Por lo de la infección y todo eso Ah, gracias Ahora que ya tengo más conciencia de todo Les digo que lo que se siente es indescriptible O sea, sentir el amor de tu pueblo O sea, eso no tiene comparación El valor, el amor de tu pueblo ¿De dónde fue ese que decís? Dos quetzales Y así, de Cuirco, cinco quetzales De no sé dónde, ocho quetzales O sea, ese es tu pueblo Es tu gente, por Dios O sea, eso Eso no tiene No tiene valor No, con eso no No tiene comparación O sea Es indescriptible Aparte de esto, ¿verdad? El hecho de que Algunos empresarios te hayan ayudado ya con donaciones más fuertes ¿Verdad?